La semana pasada nos enfocamos principalmente en crear un buen contexto histórico de la Gran Colombia y los primeros cambios que se harían en esta nación de nuestra realidad eterna. Hoy analizaremos cómo sería su recorrido por la historia. Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Qué tal si la Gran Colombia estuviese existiendo? Segunda parte. El presidente Urdaneta sabía que seguir en la unión pero hacerla federal era lo mejor para la nación. Pero la única condición de Páez para apoyar este nuevo proyecto sería que la capital pasara a ser Valencia debido a que ya era la capital de Venezuela en el momento y a que consideraba que la capital no debía estar en Colombia debido a su inestabilidad. Cosa que de nuevo tenía sentido. Estos líderes políticos harían ver que todo lo malo que pasó en el país era por la violencia interna, por el levantamiento armado. Así que la nación del futuro debía evitar esto a toda costa. Que un país unido era la respuesta y que la patria debía ser la prioridad ante cualquier deseo individual o separatista. Y que el ejército era bueno para la nación. Habría inconformidad entre los centralistas colombianos y cierta oposición pero esfuerzos entre los venezolanos y los ecuatorianos calmarían las aguas eventualmente. Urdaneta que seguiría siendo presidente y su nuevo ministro de defensa José Antonio Páez llegaron a la conclusión de que los nombres de Venezuela y Colombia traían problemas entre políticos radicales y además fueron otorgados por naciones extranjeras. Por eso harían caso al general Juan José Flores, líder militar e importante figura en Quito que sugirió que el nombre de este país debía ser cambiado a algo más propio y adecuado. Y así la supernación de Colombia pasó a llamarse Ecuador. Esta nación renacida y bien militarizada tendría una historia parecida a la de la Venezuela y Ecuador en la realidad verdadera. Disputas y agresión entre partidos políticos, claro que sí, pero nunca a niveles de como se veían en Colombia. La enseñanza de los fundadores de esta nueva nación de Ecuador sería que pasara lo que pasara a un conflicto interno como los que ya se habían vivido antes eran imperdonables. Y así se pensaría en esta federación. Año más adelante Estados Unidos trataría de tomar Panamá. Esto no cambia nuestra realidad y tristemente opino que aunque sin estar en guerra y siendo una potencia en Sudamérica, los estadounidenses aún así se quedarían con Panamá. Y es que al final no había conexión entre Panamá y el resto del país por tierra. Solamente se podía llevar con agua. Esta era una zona aislada que poco tenía que ver con el resto del país y que gracias a la influencia de los norteamericanos, los panameños deseaban su independencia. Y la nueva Ecuador sabía que si entraba en un conflicto directo con la nación de Estados Unidos, saldrían perdiendo. Los estadounidenses harían una oferta por el territorio de Panamá, pero sin una respuesta estos atacan y ocupan el estrecho de Centroamérica. La flota ecuatoriana viaja hacia la zona, pero son detenidos por una mucho más grande flota estadounidense que también amenaza con un embargo. Así que al final la historia no cambia y Estados Unidos compró Panamá, pero esta vez se ven obligados a pagar un poco más. Los años pasan y el país sigue adelante. Se vuelve una potencia económica considerable por toda su larga lista de producción interna masiva. Así como todas las demás naciones del momento eventualmente una dictadura militar tomaría el poder. ¿Quién sabe? Tal vez un Pérez Jiménez o un Rojas Pinilla llegarían al poder o tal vez un nuevo dictador. Pero el punto sería que así como pasó en la realidad verdadera, el desarrollo de la nación explotaría con la diferencia de que los partidos políticos evitarían a toda costa que la población se armara, así como pasó en Colombia. Con el tiempo, Estados Unidos sería un importante aliado en Ecuador, pero habría mucha desigualdad social. Con movimientos como la Revolución Cubana a la vuelta de la esquina, el gobierno se preocuparía mucho. Estudiantes ecuatorianos viajaban a Cuba una vez que esta ya fuese controlada por Fidel e irían a la selva para comenzar una guerra de guerrillas. Unas FARC paralelas se crearían en la nación, pero a diferencia de las FARC reales, estas no se encontraran en un país inestable que no podía defender a su propia gente, sino contra un gobierno que tenía como pilar principal a su ejército y una política de cero conflicto interno. Estas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Ecuador, o FARC, llegarían a tener un buen apoyo popular, pero no dudarían mucho. El gobierno haría lo necesario para que esta célula comunista no se esparciera. Miles de militares los buscarían y erradicarían sin mucha piedad. Y estos guerrilleros serían el ejemplo de no levantarse en contra del gobierno. Más adelante habrían protestas civiles que de nuevo serían oprimidas. Un gobierno que aunque democrático, federal y con libertad de expresión, tendrías tú que tener mucho cuidado con lo que dices. En cuanto al tema de las drogas, pues sí habría producción y exportación en dicho momento, en algún momento. Pero con las duras represarias del gobierno, esta tendencia no duraría mucho. Tal vez México o Perú, tal vez, se quedarían con la producción y el tráfico que había en los 80. Pero este gobierno no duraría mucho. Al final, alguna persona, alguna idea, llegaría. Un cambio inevitable por el cual muchas de las naciones de Latinoamérica pasaron hace no mucho. El populismo o un socialismo del siglo XXI llegaría cambiando la forma de gobierno. Dándole el poder a la gente. ¿Y quién quita? Tal vez llegase a funcionar. O tal vez esta gran nación termine hundida en un sinfín de problemas. Como un extra, quiero expresar una cosa más. Es bastante curioso como los acentos nos distinguen, ¿verdad? Si estás en España, claramente sabes por su hablado quién es andaluz y quién es de Asturias. Si estás en Colombia y hablas con un paisa, solo dos palabras son suficientes para darte cuenta que es de Medellín o de Antioquia. Y en Venezuela, chamo, hasta a nosotros se nos hace difícil entender a un maracucho. Y a pesar de esto, a pesar de que a veces molesten con decir que quieren separarse, pues muy diferente es que sea tu hablado. Pero mi punto es que si la historia de una nación lo permite y sus habitantes también, incluso si tu idioma es diferente, la gente puede ser cobijada bajo una misma bandera. Por eso sí creo firmemente que esta nación de la Gran Colombia o la Gran Ecuador, como quieras llamarle, pudo haber sido con su existencia. Recuerden que esto es solamente un posible escenario de miles que pueden haber. Tal vez no hubiéramos hecho la nación más fuerte del mundo, tal vez no hubiéramos durado sino hasta 1900 o algo por el estilo. Pero pues, de nuevo, es simplemente mi posición y lo que yo creería que sería más factible que pasara. Es muy difícil predecir qué pasaría. Estamos cambiando la historia no de una nación, sino de cuatro y de todos sus vecinos. Y aunque sé que hay muchas cosas que deje por fuera o que no sé, les pido que vean este video como algo curioso, un pensamiento lejano de una realidad que tal vez pudo llegar a ser. Pero por ahora, ¿qué te ha parecido el video? ¿Quieres que haga uno sobre algún tema en específico? Coméntalo en la parte de abajo. Si te gustó, compártelo para que más gente pueda verlo. Suscríbete si aún no lo has hecho para que puedas estar pendiente de todos mis videos. Te lo agradecería muchísimo. Yo soy Rafael Peraza, para el baúl de los conocimientos y noticias. Que tengan muy buen día.